Hola, soy Frank Soto, Héctor el Barbarie, y te damos la bienvenida a estos tutoriales del dragón kinético, el martes es básico. El día de hoy voy a compartirte un tema junto con el buen barbarie, vamos a hablarte un poco de la diferencia que hay entre los street martial arts y los mixed martial arts, las artes marciales callejeras, a diferencia de las artes marciales mixtas, ok, en la calle no hay una competencia, no hay la búsqueda por la victoria, no buscas la gloria personal, al contrario del ring o de la jaula, cualquier pelea deportiva, sea kickboxing, sea pelea por puntos, sea lucha, sea grappling, sea artes marciales mixtas en la jaula, que es de lo más violento que hay, no deja de ser una pelea en búsqueda del campeonato, en búsqueda del cinturón, en búsqueda de la medalla, en búsqueda de la gloria, de la victoria, ok. En el ring hay reglas, aún en las artes marciales mixtas hay reglas, hay un referee que está cuidando la pelea, hay esquinas o coaches que pueden tirar la toalla y parar la pelea en cualquier momento, hay un conteo si te noquean, puedes tapear si te someten en la cuestión, en el caso del grappling o del MMA, en la calle no, no, ok. La gran diferencia es que en el ring tú te igualas, ok. Por eso hay pesos, por eso se busca que, si vamos a pelear, por ejemplo, el buen barbarie y yo, vamos a buscar igualarnos, para qué, para dar un espectáculo y para podernos medir, si, vamos a empezar a pelear, ok, y vamos a buscar medirnos, si, para ver quién sale victorioso, quién es el mejor de la noche. En la calle, esto no sucede así. He estado recibiendo muchas preguntas, que si, cómo me defendería yo con mi Kempo contra un kickboxing, que si me gustaría verte contra un MMA, que si los golpes no son reales, que si el Muay Thai es mejor, que... No funciona así. Nosotros, como expertos de artes marciales, callejeras o street martial arts, vamos sumando de diferentes artes y vamos tomando lo que nos es útil. No buscamos ganar, no buscamos competir, no buscamos medirnos con nadie. Si tú haces Muay Thai o haces MMA o haces kickboxing y eres campeón y eres muy bueno, felicidades. Excelente. Eso quiere decir que eres una persona disciplinada, dedicada a un atleta que se entrena y que se enfoca y que ha logrado sus objetivos. Nosotros lo que buscamos es empoderar al individuo a través de la confianza y la seguridad. Tú puedes ver aquí están pasando los autos, aquí no hay un ring, no estamos delimitados por nada. Si alguien llega y nos ataca, ahorita estamos expuestos. Si alguien viene y me ataca a mí, me saca un cuchillo, yo voy a agarrar al barbarie y lo voy a aventar de frente. ¿Ok? No me voy a medir con nadie. En la calle yo no voy a pelear. Me voy a defender, voy a sobrevivir. Es supervivencia callejera, es defensa para la calle. No es pelea. Quítate la fantasía de que vas a salir campeón en la calle y que te van a aplaudir y te van a decir bravo. Eso no pasa en la calle. No es así. En la calle es, yo sobrevivo porque quiero llegar a mi casa con mi familia, con mis hijos. Quiero llegar con mi esposa. Quiero estar con la gente que yo quiero. Quiero vivir un día más. Quiero vivir sin miedo, con confianza, con seguridad. De eso se trata la calle. Y son artes marciales callejeras porque sí tenemos un código. No estamos buscando pleito. No queremos ser el más bravo, ni el más gandalla, ni el más fuerte. Queremos nada más tener una vida activa y creativa. Vivir felices, plenos, sin miedo. Poder caminar en las calles y no tener miedo. Pero, por ejemplo, una diferencia muy grande es, cuando hacemos Kempo, el Kempo es una de nuestras herramientas. Es una de las herramientas que hacemos para la calle. Pero no es la única. ¿Por qué? Si te fijas, casi todo es aquí. Aquí es la defensa. O viene el golpe y aquí. Y me quito. Pero, ¿qué tal cuando yo estoy acá? Él está allá, lejos. Aquí estoy expuesto. Pero también es defensa. También es supervivencia callejera. Aquí es donde entra la prevención, la autoprotección. Va más allá de la defensa personal. Va más allá de las técnicas. Las técnicas son solo herramientas. ¿Ok? Son una herramienta más para cuando ya cometiste muchos errores, te desconectaste del medio ambiente, dejaste que la persona se acercara a tu distancia de muerte, se le llama. Porque es una distancia de grande peligro. En la defensa policial o en la táctica policial, esta distancia se le llama distancia de muerte. La táctica policial empieza mucho más lejos, a cinco metros de distancia. ¿Sí? No empieza cuando ya estás aquí, como es en el Kempo, por ejemplo, o en cualquier arte marcial, donde las técnicas son ya cuerpo a cuerpo. ¿Ok? Entonces, las artes marciales callejeras te enseñan a evadir, te enseñan a prevenir, te enseñan a conectarte con tu medio ambiente y utilizan el Kempo, por ejemplo, o cualquier arte marcial que pueda aplicarse en la calle, como herramienta básica para darte confianza y seguridad. No para que te pelees. No somos mejores que los de kickboxing y somos mejores que los boxeadores. Utilizamos el kickboxing, utilizamos el boxeo, utilizamos cualquier herramienta. ¿Para qué? Él viene con un golpe, yo me muevo, ok. Si tengo que reventarlo, ok. Y voy a correr. No voy a brincar y voy a hacer, eh, gané. No. Ok. Y en la calle voy a agarrar quizá una piedra, ¿sí? A lo mejor llevo y lo estrello a la calle o lo estrello contra un auto, ¿ok? Busco la ventaja. No busco igualarme. De hecho, busco yo estar siempre por encima de mi oponente. Tener la ventaja para poder defenderme y sobrevivir ante la agresión. Yo soy Frank Soto. Héctor, el barbaño. Estos son los tutoriales del dragón kinético. Tiempo para la calle. ¡Kinética para tu vida! Recuerda de suscribirte a este canal, aquí mismo. Si te gustó este video, dale like, pon esos pulgares arriba, compártenos con tus amigos. También visítanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y en las redes sociales. Estamos para compartirte el tiempo para la calle y la kinética para tu vida. También nos puedes visitar en los tutoriales de Héctor Barbarie, en los Miércoles Barbarie, también en YouTube. ¡No se lo pierdan!